El Partido de la Liberación Dominicana rechazó este martes la propuesta del gobierno de modificación en el Congreso Nacional de las leyes de alianzas público-privadas y fideicomisos. El secretario de Asuntos Económicos del PLD Guaracuya, Félix, aclaró que no se opone a estas leyes que contribuyen al desarrollo del país, sin embargo denunció que lo que se busca es realizar contratos de alianzas público-privadas al vapor y con el fideicomiso crear un mecanismo legal para incumplir la Ley de Contrataciones Públicas. Este proyecto de ley establece en su artículo 13 que los fideicomisos públicos no deben cumplir con la Ley 3.40.06 sobre compras y contrataciones, sino únicamente aplicar sus principios. Y este es un tema realmente de alta preocupación desde el punto de vista de los buenos controles que debe tener el sector público sobre este tipo de temas. En ese orden, los voceros del PLD, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, Gustavo Sánchez e Iván Lorenzo, respectivamente, garantizaron que sus bancadas se opondrán de manera férrea a dichos proyectos. Los bloques partidarios son obedientes a la decisión del Comité Político y esta comisión ha sido designada para evaluar estos proyectos. De manera categórica, nuestros bloques, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, harán sentir estas modificaciones que nosotros estamos presentando, estará sujeta exactamente a que de una manera muy particular el PRM con su mayoría la apruebe en detrimento exactamente de las cosas públicas. Por el contrario, la modificación que se ha presentado al Congreso busca modificarla para entregar rápidamente el patrimonio dominicano. Gracias. Gracias.